Amigos de 3desconectados bienvenidos una vez más como siempre nosotros buscando aventura hoy 20 de julio día de la independencia nos citamos para salir a recorrer y pues como el desfile va a ser tan tarde creyeron que era para trasnochados pues vamos a recorrer la ciudad y les vamos a mostrar un poco de los sitios turísticos que ustedes pueden encontrar y además de eso vamos a hablar un poco de ciclismo del ciclomontañismo con mi compañero jose lópez que ya regresó ha venido pero empezamos mal empezamos mal porque ya nos pinchamos y ni siquiera hemos arrancado jose bienvenido a 3desconectados nuevamente un amigo de 3desconectados hoy aquí no lo normal que le pasa un ciclista es que es pincharse por uno el que es berraquito cargada y su repuesto sino despinchar guarda el neumático pinchado y en la casa lo despincha y una y haga y no montar eso y bueno este ahorita dijo que es lo que estamos celebrando hoy el 20 de julio día de la independencia independientes de que no sé eso es como el hijo que se va de la casa pero sigue yendo a la casa pero estamos independientes de que si todas estamos dependiendo de un gobierno corrupto y ladrón y atropellador del pueblo pero lo que pasa es que supuestamente hace muchos años dependíamos de españa y se liberaron se libertaron ahora dependemos de eeuu y si españa se hubiera quedado con eso no estiéramos viviendo mejor porque si todos los de acá quieren ir para españa entonces por qué no quedaron con esto mejor lo que pasa es que cada uno lucha y luego desencarta con lo que o sea es como queda de meso a mí yo lo manejo y luego que ya lo tiene no sabe qué hacer con eso como manejarle la plata a la señora la señora siempre son las que manejan la plata yo según tengo entendido pues en todos los hogares preguntémosle a don esteban que es casado y a don harley valencia casados entre ellos dos son pareja bueno y contémosle a la gente para bajar un poco los ánimos que está haciendo usted en este momento estoy cambiando neumático porque el de este tengo el pincheado acá y acá ya puse el de repuesto eso no nos demoramos nada ahora para contarles que por ahí vamos a participar o voy a participar una carrera de trepadores arriba al alto de letras sino que salían a entrenar me inscribieron unos amigos que me tienen fe no digo que vamos a escribir a este magnífico señor dicho que sí entonces de igual que yo me lo va a medir el centro de dos meses y tú sabe hay tiempo de prepararnos físicamente y aprender a montar una llanta porque no he podido les cuento que jose es fruto de la pandemia o sea durante la pandemia entrenó y pero entrenó bien porque superó a muchos que llevaban mucho tiempo recorriendo con su bicicleta los diferentes caminos senderos rutas que hay en la ciudad de manizales y en el departamento de caldas porque no sólo ha estado acá en manizales sino que también ha salido y el hombre aprendió bastante bien mire que tanta fe le tienen que ya lo inscribieron en un concurso importante y eso lo importante no es uno llegar de primero llegar de último lo importante es uno exigirse al máximo y superarse uno mismo no espero que porque el día lleva adelante él me va a pasar a él no supere si usted primero y así pasele a los demás después un poco lo que les queremos contar el día de hoy más adelante vamos a regresar en otro sitio que sea turístico entonces vamos a ir contándole acerca del concurso donde va a participar nuestro amigo jose lópez y además vamos a irles mostrando un poco de lo que ustedes pueden hacer en la ciudad de manizales un día festivo que quede atravesado en la mitad de semana y que usted de pronto no haya planeado nada pero quiere hacer algo que le surja en ese momento con la familia pero a mí me gustó porque me salvé del turno de 2 a 10 hoy algo es algo peor es nada sí gracias a día de la independencia que usted dice día de la independencia bueno y bien superado un pequeño impase debido a mi falta de ejercicio me estaba dando la pálida pero ya tengo con que recuperarme llegamos a uno de nuestros primeros sitios no comió las barras energéticas de mundo mágico de homero la es la de homero sinso llegamos a nuestro primer destino turístico para mostrarles el día de hoy es el monumento a los colonizadores monumento a los colonizadores y tenemos los trailers de diferentes bebidas comidas las cuales la alcaldía yo no sé quién pues la alcaldía no no yo no sé con el consejo pero quieren quitar esa gente es más que para ellos meterlos de ellos y o que les cobren un impuesto un arrendito porque estos sitios hacen falta porque usted en un domingo y tiene donde tomarse su cóctelcito su cafecito su empanadita o lo que le dé la gana de comerse por acá pero para mí quitar eso es dejar sin un atractivo chipre esto ya es parte de chipre para nadie es un secreto que después de que están estos puestos aquí situados en las afueras de los colonizadores esto se volvió un sitio primero más turístico y segundo más seguro porque ya hay más gente aquí alrededor y ya los la gente del común de los que no tenemos casi platicos tiene con su familia con 20 mil pesos y te comen tres obleitas y dos gaseositas o un tintico y pasan bueno pero si nos quitan esto me llegan las de la alcaldía las del gobierno y se van a curar mucho y este es uno de los sitios turísticos por excelencia mire el día de hoy está con neblina como nos gusta bastante a la gente de este sector puesto que si estamos en montaña la lo ideal es que haya neblina que haya neblina para pues nosotros poder disfrutar de la vista desde este monumento a los colonizadores en este sector de chipre bueno lo que pasa es que este sitio es reconocido desde hace mucho tiempo y la gente venía aquí a hacer su mirador en este sector pero lo que hicieron fue que colocaron puestos en los que ya se ofrecen diferentes productos pero usted que prefiere esos puestos a iphone instalados a usted venir el domingo por la mañana hacer deporte y encontrarse lleno de pura caca de loco no es mejor los puestos además usted va a encontrar donde disfrutar una bebida y si le pasa como a mí que me estaba dando la pálida donde encontrar una algo que tomar como para recuperarse por lo menos una cucharadita de azúcar y eso es de que son de los cócteles muy muy bacanos si el de donde están las salas de ángel también hay unos vainitas todas chéveres ahí buenas para degustar allá unos cafés muy bacanos yo he venido a todos los he visto que se los toman y yo veo que ellos el sabor es muy bueno osea que asumo que son bacanos no pero ya ha entrado en gastos usted que ha estado por aquí y que ha disfrutado para nosotros los michicatos de tres desconectados si nos alcanza la plata para tomarnos algo o no nos alcanza pues yo me gasto lo de la factura del gas no está en esto no si eso si alcanza ya tiene con uno o con dos con la esposa la novia y la hija y usted si alcanza si ya vienen más ya empiezan a pasarle con un escalofrío que ojalá no pidan más que no pidan tanto y si ve que pide mucho usted dice que usted no quiere nada estoy como como enfermo yo hago mucho ejercicio después de las seis no como es pues el primer sitio turístico que le íbamos a mostrar el día de hoy estamos en el monumento a los colonizadores en el sector de chipre ya se está despejando un poco y continuando con lo que nos decía nuestro amigo jose lópez a propósito de este concurso en el que está inscrito qué día se va a realizar ese concurso esto es a finales del mes de septiembre todavía tiene una fecha por definir o van a esperar a ver que haya un festivo para que la gente pueda descansar al otro día de la pedaleada y como los que hicieron el reto mariquita letras para acá lo vamos a hacer reto manizales letras aquí estamos afuera de el rodadero donde ofrecen helados se ven deliciosos se ven ricos a propósito de a propósito de esos de ese concurso para nosotros los mortales como lo podríamos ver o nosotros sólo lo seguiremos por radio o eso como se ve o qué no falta el despachado que sube eso en facebook y en instagram en twitter y en tiktok en tiktok eso va a salir por a todos lados bueno amigos de tres desconectados hoy 20 de julio que se celebra o se conmemora o se o lo que no dijo nuestro compañero jose lópez ninguna de las anteriores el 20 de julio de la independencia estamos mostrándole los diferentes sitios a los que usted puede acercarse los fines de semana cuando se ejerza su libre derecho al trabajo su libre derecho a la salud su libre derecho a una educación digna su libre derecho a transitar de país a país y si hay un pasaporte ni nada cuando le piden un pasaporte a un perro para pasar de país a país porque al ser humano entonces no somos independientes con eso es un otro método de vendernos ahí de vendernos instituciones independientes de qué dependemos de un gobierno ladrón y traicionero o sea ya va gratis el que es el día de hoy o sea lo estamos animando lo estamos desanimando pero estamos aquí en el mirador de chipre después de superar un pequeño impase con la pálida que me estaba dando pues vamos continuamos con esto que se llama 3 desconectados oiga me estaba dando como fuerte la pálida y como símbolo de la colonización antioqueña tenemos lo que son los bueyes que son los primeros en llegar a esa zona lo que es ahora manizales que esos son los que hay encargado de traer las primeras cargas de materiales maderas guaduas comida y las primeras familias que empezaron a colonizar no apoderarse en de eso no es colonizar los apoderarse enseñó expandiendo todo lo que es el caldas primero fue caldas y ya empezaron a crearse en los pueblos de antioquia que dicen ser más antiguos pero es más antiguo manizales que varios pueblos de antioquia que eso hace parte de la colonización antioqueña que suena toda una sola región ya se empezaron a dividir entre los de que es el quindío risaralda caldas y antioquia ellos eran una como una sola zona y no que ya empezaron a dividirse en pequeños grupos de departamentos y aquí tenemos el monumento a los los bueyes que llegan ahí ahí vienen con la catedral ahí se ve el monumento a la catedral la torre del cable ahí tenemos la torre de cómo es esa vainita de agua con la pila de fundadores tenemos las primeras mulitas tenemos un gato que se ve muy natural al fondo se ve muy bien hecho muy elaborado por decir que el buen color no sé es de verdad en el paso de un gato de verdad si ese es de verdad y no y ahí los invito para que vengan conozcan de pronto no el amor presentación que le puede hacer pero es una forma de mostrarles lo mucho que tenemos de manizales no busque cosas de manizales en internet si vivía acá disfrute las pandas ya esté lejos del país ahí si va a querer ver cosas de manizales y va a decir ves todo eso está en manizales y yo no porque no lo vi yo sí lo quiero vivir lo quiero disfrutar y es una forma de traerlos a ustedes aquí es cuando que alfonso se recupere de la manía que pegó el muchacho como que se estiró la piel anoche mi compañero josé lópez que aquí dentro de este monumento a los colonizadores está este sendero este sendero es de que ese bacano yo nunca había bajado hasta por aquí es más bien conocido como el sendero de los hijos sin reconocer no sé por qué le dirán así pues es que sí pero aquí vamos bajando por el sendero que dice mi compañero josé lópez está bastante oscuro les cuento que nos metimos hasta abajo del monumento a los colonizadores que para que mi compañero josé lópez nos mostrara este sendero que este sendero yo ni siquiera había de verdad bajado hasta por aquí está bacano el sendero si es muy bonito no de hecho pues porque vamos nosotros no más pero por acá bien muchos grupos familiares a dar el recorrido es una parte que no la promocionó mucho será por el nombre o qué pero es muy bonito deberían darlo muy hacia ahí todo bueno aunque no falta por ahí el que tira la cédula al piso un plazo de papel una bolsa de papas no hay que cuidarlo no sean cochinos y cuando este los regañó y cuando vengan ustedes a manizales y vengan al monumento de los colonizadores este sendero queda hasta abajo del o sea todo el mundo echa para arriba y ve los animales y todo no abajo del monumento alrededor casi a la orilla de la calle está este sendero y no máquina el monumento de los colonizadores muchos vendrán y irán a dos burritos dos bueyes y una catedral y ya eso es todo y dos arrieros no está este sitio el del recorrido que estamos haciendo por este sendero ecológico que queda ahí donde queda donde que antiguamente el lago de aranguito que era un lago que pertenece pues un lago natural hasta en la ciudad de manizales con el tiempo y con la colonización se fue desapareciendo y fueron haciendo estas construcciones donde queda el salón de la historia del café hay una pila de agua hay diferentes productos que usted puede venir a degustar y a comprar a comprar artesanías 100% hechas en manizales y aquí tenemos el recorrido todavía nos falta un pedacito de recorrido este recorrido se hace por ahí unos que andaditos suaves echando carreta y recordando la historia de manizales por ahí sus 25 minutos más o menos siempre siempre es bastante si novia y le gustan estos sitios así chéveres y de pronto a ella le gusta la lectura y ustedes vienen hablando de un buen libro de algún tema en especial lo van a disfrutar al 100% y les va a quedar gustando esta va a ser el sitio preferido para usted recordar la primera cita de manizales vamos a otro recorrido más ya vamos en para dónde fue en su plaza de olívar si vamos por la catedral fundadores diferentes iglesias y el cable y después almorzar ya otro sitio donde usted puede venir a relajarse un rato es la torre del cable torre al cielo es que llama esto como una como una cauchera de más que fue que hubo algún accidente porque no lo volvieron a poner algún accidente y entonces ya sólo quito usted sabe todo el mundo que acá ya pero para ser un día hoy festivo debería tener las cascaditas de aguas activas que la gente ya se ve mucha gente ya nos vemos muchos turistas por acá nos vemos turistas bueno si uno puede ser turista en su propio pueblo y disfrutar de lo que tiene eso es algo que yo no lo he visto todos los días entonces lo vengo a disfrutar como un gran turista y las torrecitas de agua nada no soy que darle vida no sólo para aprenderlo para cada 15 días